Bueno pues si, ya casi llegan a la final La chicha, ven, exprimitela Exprimitela a ti Pero ves que el chele va a los exprime, pues así se hace el chele y nada le sale El chele desea tener chiche El chele está a los guabones, exprime así Nada le sale, camarada Dale, ahorita que vas a gozar con los chor Primero el chor, capo Primero el chor, antes de los papurras Vámosle No, pero si la sube y la bota Dale, vale, falta el otro Ahorita pueden ellos ya levantarlo Chicos Dale, siguen dando No, no, no Sigan, siguen No se ven por vencida Dale, dale 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 X Sí, acostado. ¿Despacio? ¿Hasta dónde? Una altura mínima. Si lo botan, vuelven a jalar agua. Si lo botan, pierden. Despacio, todo con calma. Con calma, ustedes sigan, ustedes sigan. Ustedes sigan. Ahí está. Ahí está, ahí está ya. Bájalo con cuidado. Despacio. ¡Bravo! Vaya, seco. Pero ahora, eso era una prueba nomás. Ahora estaban a competir ya. Ya era normal. ¡Borre, me va! Yo pensé que no iba a cansar al viejo. Les digo yo que ventaja que fueron los primeros lograr. Los primeros viernes secos. Ahora que están listos. Ajá. ¡Fueenla! Este, ha llevado una crema de todo su barra. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Y hoy ya hay no hay vento! Bueno, pues. Continuemos, pues. Salió la primera pareja clasificada y esto sí es. ¿Cómo cambié la forma de juego? Decirle. Imagínate vos. Cuando andás corriendo ahí. Yo ya subo. Sí, pero esto cansa. ¡Vimos a lo que pasó al principio! claro inteligencia no se vale de que sólo uno esté viniendo al principio está viviendo como cuatro veces pero pero yo en mi caso pero qué tal si uno es más inteligente y más rápido que el otro eso puede pasar por eso mira eso es como si me ponen a la par de chugas yo obvio creo que que soy un poco más listo que él por eso eso sí es verdad que me tiran otras mujeres así que van dos mujeres pero que se comportan a lo que haga a lo que haga sí porque van a ver mujeres que les va a costar demasiado así los dos si a los cinco minutos ellos tienen más agua y lo levantan por eso se van a atender no 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 vamos a dar lo mejor que claro como le digo cinco minutos mínimo pero la idea es por lo tanto llegar así como llegaron a la medida que está a la realidad de hl vamos con el zapo de vuelta cuenta la leyenda que era blanco vuela lo bueno es que hoy les va a quedar más fácil porque desde allá se puede tirar bueno pues entonces es cinco seis y siete y ocho va a dar lo mejor de lo mejor y qué pasó te sirvió traigas agua ahí estas cosas traen esponja como que es vejiga pero bueno bueno y eso no se preocupe no no se preocupe es normal que lleva ahí el cronómetro el cronómetro la chiquilín chiquilín llévalo vos entonces vayas a explorar también como vimos la dificultad de la de veras a las bichas hay que dar la oportunidad si no que se vaya que se vaya aquí pues si pues ya por el sistema de que también a la verdad se puede tocar con dos jóvenes y eso quién no le va a ganar no por eso hicimos así porque este el chile se tiene que ir también mucho mejor quería participar porque si se iban a participar me dijo el chile entonces prácticamente le queda la pareja a la vida entonces a la vida automáticamente le va a tocar que agarrar a alguien de la perdedora de la que él va a escoger a una de las dos bien a la vez o a la alejandra para las para que pasen a la siguiente oiga la alejandra escogerme a mi le dice yo soy buena le dice la vez si es buena si la vez si es buena le dice porque es que siempre ocupan a la madrota pues es que son malistas ajá no te preocupes ya aquí está el troncón que te golpeó bueno pues entonces bueno pues entonces continuamos con el siguiente grupo si el cronómetro ahí cinco minutos la que hay alguien la voy a ver que estaba chiquilín como va a ir con eso si dale ya entonces pues dale ya ya espérame grupo están listos ya ya va chivo uno ah no 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 vaya a ser pues si este recuerde que hay lagartos pero no les tiene miedo va no va ah va chivo ya 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 uno dos tres vuela 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 ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos, Marce! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Entre más ligero le apure, tía Yande, mejor es todavía! ¡Jala más, jala más! ¡Ya le va a quedar encima! ¡Eso! ¡No pesa para él! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí se pudo! ¡Juela! ¡Vámonos! ¡Eso es la persona! ¡Vanten mucha suededad de los rodeos! ¡No se pudo! ¡No se pudo! a la rey ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, que sí se puede! ¡Sí se puede, se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Ayudale, Yanny! ¡Ayudale! ¡Ayudale, Yanny! ¡Ayúdenlo, agárenlo! ¡Ajárenlo, agárenlo! ¡Ay, Yanny! ¡Yo no me enojo! ¡Ay, va a llegar la móvil! ¡Está celosa! ¡Vamos, Marce! ¡Así es! ¡Vámonos, vámonos, chicas! ¡Vámonos, ustedes pueden! ¡Vamos, chicas! ¡Gracias! ¡El pelo también! ¡Gracias! ¡El pelo todo! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Lo toma muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Marcia! ¡Vámosle, vámosle! ¡Bien, Marci! ¡Dale, que sea normal! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡sí! ¡un bolsa! ¡una camisa de bolsa! ¡Dale, como las otras! ¡Dale, dale, sin miedo! ¡Mire, tía Yane! ¡Sin miedo al éxito! ¡Se arrancaron las raíces! ¡Para nosotros no hay raíces! ¡Ay, esta es una coda! la camisa vamos Chemi vamos vamos ya ya muchachas bueno tiempo bueno tiempo ahorita se va a ver la verdad vamos a pesarlo por libras por libras de agua bueno yo sabía que nosotros si podemos más que ellos si ya sabía que venía saliendo del agua el mamú estamos llenos ya si es que yo tanteo que tienen más aquí pues es la tía llana de felicidades un poquito más que tiene este guau entonces ¿quién es el ganador? Melvito y Ayane Bravo ¿y el ganador es? ¿y los del 4K? tienes que levantarlos con los pies todavía así es levantlos ¿dónde hace? vamos mi gente vamos vamos Ay aquí falta lo último sí ¿tiene abrazo? tía llana cuídalo tía llana tía llana corp tía llana concentre tía llana tía llana espérate tía llana mira metan los dedos aquí yo no no pere tía llana no bajalo para que lo pareje ya ya no dán 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 qué pasa bajenlo despacio despacio eso eso hay un ganador ¿Quién es el ganador? Mi esposo Le ganamos a los de 4K Viste, yo te dije Ponete mi centro de mujer, amor Que se te va a dar suerte Por eso es Yo sentí, amor Porque ya le ibas a destruir a la pobre Para la niña ya Bueno, pues regresamos a un siguiente video No se vayan que esto va a estar buenísimo Siguiente pareja